Se ve que te da tan bien que es todo un caballero, pero eso no cambiará que yo llegue primero. Sé que te va bien, pero no te quieren como yo te quiero. Cántalo, Perú. ¿Para qué? ¿Cómo te va? ¿Para que yo vea de nuevo? ¿Para qué? ¿Para que yo vea de nuevo? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que yo vea? ¿Para que yo vea de nuevo? Y voy limpio en mi corazón Lo que postera Pa' que yo me da Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se puniza mal Enseñando a tus seguidores Que en los tiempos ya no son peores Y que cuando te llame me llore Y si no estoy elegiendo las razones Tú y yo No seas buena Tú no te debes Fumada por la mujer que pasaba el humor Y ahora que esta guerra no gana mi Y si me preguntan ¿A quién tiene culpa? A veces los problemas aún no se le juntan Se olvidarían la culpa no tú Si te quisieran como arredo Se disculpa, ¿sabes? ¿A quién te entero? Oye, el hijo, cálcelo conmigo Que se sienta bien fuerte Puede que no te haga falta Duarte bien la culpa El hijo, cálcelo conmigo